Hoy, en De Buena Madera, época de preparación de suelo y siembra con técnicas sustentables. La capacitación y la organización, dos premisas fundamentales para el desarrollo de programas. ¡Suscríbete al canal! La provincia de Misiones se caracteriza por ser forestal. Tiene una superficie mayor a 380.000 hectáreas de bosques cultivados, y unas 250.000 corresponden a plantaciones de pequeños productores que no superan las 10 hectáreas. La especie predominante es el pino. Este ejemplar ocupa el 83% de la superficie implantada. Le siguen el eucalipto y la araucaria. Pero también se registran otras especies como paraíso, kiri, tona y grevillea. En la última década, la tasa de plantación anual fue de 25.000 hectáreas. Según el Sistema de Información Geográfica Provincial, CIFIP, de continuar este ritmo, la provincia alcanzaría 500.000 hectáreas forestadas en los próximos 10 años. Aunque el productor debe tener presente que la organización y capacitación son fundamentales para garantizar el éxito de su plantación. Y también es fundamental definir el lugar correcto para lograr rentabilidad forestal. Estoy justamente realizando unas experiencias de hacer reforestación y recuperar los lugares de la mejor manera posible. Porque es una chacra que estaba totalmente abandonada. Lo único que se estaba extrayendo de este lugar era el tesal, 3 hectáreas de té, que están en producción, que se cosecha. Y el resto tiene una forestación de aproximadamente 7 hectáreas de pino adulto, de aproximadamente 25 años de edad, que estaría para la cosecha final, para la tala raza. El resto de la propiedad, que tiene 25 hectáreas, está surcado justamente por un arroyo muy importante, un arroyo que acapara toda la zona del Arroyo del Medio. Tiene afluentes, muchísimos afluentes, inclusive el Arroyo Aguadulce, que provee de agua a campo grande, desembocan este arroyo, entonces hay que hacer un trabajo, además de la limpieza que tuve que hacer, que fue bastante intensiva, para sacar lo que nos sirve, lo que es capuera. Voy a trabajar, además de forestar con pino, se va a hacer el recupero de las márgenes del arroyo con especies nativas, justamente para tratar de demostrar también al productor que haciendo los trabajos bien, se conserva la ecología, la biodiversidad y se puede lograr un cultivo rentable y económico. Las épocas más propicias para realizar la actividad de siembra son los periodos que van de agosto a octubre y desde marzo al mes de abril. Es cuando se debe empezar a preparar la tierra para una buena plantación. En este lugar, por lo bajo que es de la zona, únicamente se puede reforestar con pinos. Y en este momento lo que estoy haciendo aquí es un trabajo con pino taeda, variedad columbia, que tiene un desarrollo bastante más rápido que el taeda marion tradicional. Es un marion que viene justamente de Colombia, Estados Unidos, y tiene un crecimiento de aproximadamente entre 4 a 5 metros por año, de acuerdo al lugar y bueno, también dependiendo de la precipitación, de la lluvia que tengamos en la zona. Acá como es una zona de suelos no rojos ni profundos, porque se observa dentro del otro lugar limpio, también se observa la presencia de piedras, hay piedras bastante grandes, tuve que elegir esa variedad precisamente para poder hacer un silbo pastoril, que es mi intención final. Pero es necesario llevar a cabo varias tareas antes de sembrar, por ejemplo, el control de plagas. Lo fundamental en el primer año es la limpieza y el control de hormigas. El control de hormigas debe ser permanente durante todo el año, por eso lo que le hacemos en el pequeño silvicultor, que se le provee del Mirex, y se le provee además de la fendona como repelente, debe continuar. El productor no debe quedarse con la primera entrega de fendona, debe continuar con la fendona, porque lo que hacemos es controlar la hormiga, no podemos eliminarla ni combatirla, solamente hacemos un control porque dentro de todo también la hormiga es parte del medio ambiente y del ecosistema y debe vivir. Pero nosotros queremos lograr la plantación y para ello, con el repelente, logramos un control bastante eficaz y el primer año es fundamental. Y después hay que continuar hasta los 4 o 5 años, hasta que la planta tenga aproximadamente 10 metros de altura, hay que continuar un control permanente cada 6 meses, cada 3 meses, de acuerdo al ataque que haya en cada una de las chacras. Porque las hormigas mineras, principalmente, que es la que más ataca el pino, deja su carrero, deja la huella, se ve el nido, hay que caminar. El control es caminando permanentemente por la chacra, cuando se va haciendo la limpieza, más si se hace una limpieza con machete o con moto guadaña, se observa muy fácilmente cuáles son los hormigueros o dónde está habiendo ataque de hormigas. Y el control, bueno, se realiza preferentemente con repelente. La gente está comenzando a encontrarle la vuelta a la utilización del repelente y más cuando le hacemos el asesoramiento, por eso le pedimos a la gente que se acerca a preguntar, incluso en las veterinarias, en las agro-veterinarias, el asesoramiento le pedimos que cuando el productor quiere comprar algún agroquímico, le digan la especialización que debe tener o el cuidado que debe tener, porque a veces es fundamental por el hecho de que son agroquímicos que pueden afectar la salud y el medio ambiente. Otra plaga es la avispa barrenadora del pino o sirex, sobre la que también se trabaja en su control. Los plantines que el productor adquiere deben provenir de viveros certificados por el Instituto Nacional de la Semilla, y nace, esto garantizará árboles mejorados genéticamente, con buen desarrollo de fuste y diámetro. La forestación puede tener como objetivo abastecer con materia prima de alta calidad a las industrias, o bien para el ingreso económico del producto. La siembra es un trabajo que se debe realizar respetando el medio ambiente, los cursos de agua y las curvas de nivel. Antes se tuvo que hacer una limpieza para extraer todo el material no utilizable, ni que tenía valor económico, y luego se marcó el lugar con tacuaras, como lo van a ver en todo el tramo, precisamente para poder definir el corte de la pendiente y la protección del medio ambiente, precisamente conservando lo que es el arroyo. Entonces se cortó todo lo que es pendiente, se hizo en curvas de nivel, el trabajo también, y tratando de orientar de este a oeste, como corre el sol, como diría el colono, como corre el sol, precisamente porque se quiere hacer, la forestación está plantada para hacer pastura bajo, cada cuatro metros los niños y dos metros y medio las plantas, entonces entran mil plantas por hectárea. Principalmente el machete, para hacer la limpieza, porque no quise utilizar agroquímicos, por estar un arroyo importante en el medio, no se usó nada de herbicidas ni glifosato, se utilizó más bien el machete, ahora van a ver más adelante lo que es la capuera de invierno, la capuerita de invierno, que son plantas que crecen en esta época y después se van muriendo, eso está presente, pero se macheteó, y se utilizó la tacuara para orientar los niños, y el zaracuá. Un zaracuá, una madera con punta de hierro, tuve que mandar a hacer una punta de hierro, para trabajar mejor por la presencia de las piedras y las raíces, que impiden un trabajo con una pala, es mucho más costoso, más trabajoso, y con el zaracuá, cuando vas caminando, haces el hueco y pones la plantita, y va bastante rápida la plantación. En el próximo bloque, avanza el programa de desarrollo agrícola sustentable en Colonia Aurora. Distribuidora C. Somos distribuidores de HB Fueler, adhesivos vinílicos para madera. Contamos con un amplio stock de triside 40 y triside EM. Además, realizamos afilación y reparación de herramientas de corte, insumos para aserraderos, sierra cinta y sierras circulares. Distribuidoras C. Posadas. Misiones. Vivero Forestal Garuape. Productores de Araucaria. Todas las variedades de pino. Eucaliptus Grandis. Teléfono 03743 491-177. E-mail arno-gilebrand arroba-prico.com.ar Garuape. Misiones. Si fabricas muebles, Punto Mad es tu aliado más importante. Aquí, transformamos tus proyectos en planos 3D. Te proveemos de todos los insumos. Y mecanizamos completamente las piezas con maquinaria de última generación. Además, te brindamos asesoramiento técnico y capacitación sobre materiales nuevos. Aprovecha nuestra tecnología aplicada a la madera. Comunicate con nosotros y resolve tus pedidos. Punto Mad, tu necesidad a medida.